Oye mi amor, no te enojes, pero te pelea tu pirrito Pero como crees, quien te dijo, o no te di la orden Oye mi mamá, me peleé con Rocío, porque Rocío peló mi perrito Un perrito peludito y muy bonito, que yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo cuidaba, lo acariciaba, yo lo besaba y también lo peinaba Oye Rocío, que fue lo que te pasó, sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor, yo te estoy pidiendo una explicación Porque hay, ya no se usa peludo, ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo, se ve muy feo peludo Porque hay, ya no se usa peludo, ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo, se ve muy feo peludo Después de estar peludo, ahora está resurao, que bárbaro Rocío Oye, que a gozar con los carquis Oye mi mamá, me peleé con Rocío Porque Rocío peló mi perrito, un perrito peludito y muy bonito Que yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo cuidaba, lo acariciaba, yo lo besaba y también lo peinaba Oye Rocío, que fue lo que te pasó, sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor, yo te estoy pidiendo una explicación Porque hay, ya no se usa peludo, ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo, se ve muy feo peludo Porque hay, ya no se usa peludo, ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo, se ve muy feo peludo Peludo no lo quiere, fuchi, 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 fuchi Pero un día te saldrá mal los peludos A los quince días Pelado, peludo, pirrín, pimpudo Pelado, peludo, pirrín, pimpudo Pelado, peludo, pirrín, pimpudo Pelado, peludo, pirrín, pimpudo ¡Hey! Y la culpa fue de Fulcio